Un evento académico, un evento que pone el rostro verdadero, el rostro real de la UAS para que todos ustedes conozcan de nuestra universidad. A los visitantes, a todos los miembros de la comunidad de la investigación en esta ciencia tan importante, bienvenidos a la UAS, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estoy convencido de que su presencia acá no solamente contribuirá en muy buena medida a la formación personal de cada uno de ustedes, sino que además sus conocimientos puestos a debate nos ayudarán también en la formación, esa formación que buscamos de nuestros estudiantes. Hay mucho esfuerzo, yo lo sé, es mucho trabajo, mucha dedicación, pero también la administración se empieza a ver reflejada en este momento. Es un momento muy importante en la inauguración de un congreso, de un evento de este tamaño, de un encuentro de este tamaño. Bueno, a todos nos deja, por supuesto, con muchas expectativas. ¡Gracias!